Continuamos aquí en TV Sur Noticias, pagos anticipados de deuda. Es el tema que conversamos esta semana con don Danilo Montero. Don Danilo, expliquémosle a los amigos y amigas televidentes qué son esos pagos adelantados. Buenas tardes, Johan. Un gusto saludarte y a todos los que nos siguen. Cuando uno firma un contrato de crédito, uno se compromete a tres cosas. A devolver el monto de plata que le dieron a pagar unos intereses y hacerlo en un paso, en un plazo de tiempo definido. Los pagos anticipados significa comenzar a pagar más rápido y a cortar ese plazo. Lo cual, digamos que no debería enojar al que nos prestó la plata, un banco, una cooperativa, porque le estamos devolviendo la plata. Eso era el convenio. Pero si se lo devolvemos en un plazo diferente al que habíamos pactado, hay una pequeña alteración del contrato que a veces no es bien vista por las entidades que prestan plata. Eso es básicamente. ¿Y cuál es el beneficio principal que tiene ese cliente? ¿Cómo no? No solo es un derecho. La persona tiene todo el derecho de poder pagar anticipadamente, ¿verdad? Sí se beneficia porque, como acabamos de decir, son tres elementos. Hay que pagar la deuda, hay que pagarla en un plazo y pagarla con intereses. Si ese plazo sea corta, pagamos menos intereses en ese plazo. Y entonces ese es el gran beneficio, pagar menos intereses. Ese es el gran problema de cuando la gente toma crédito, más bien a muy largo plazo. Pagamos una cantidad importante de intereses. Así que entonces el plazo a cortarlo siempre tiene un gran beneficio. Por eso es lo que no le entusiasma tanto a la persona que nos presta plata. ¿Qué comparación podríamos hacer, don Danilo, si colocamos de un lado una deuda de un carro y también una deuda de una casa? ¿Cuál sería el beneficio en comparación con esos dos tipos de deuda? Sí hay diferencias porque normalmente el plazo de pago de un crédito para un carro es mucho más corto que para una casa. El plazo de un carro es de seis, siete años, ocho años tal vez. Para una casa son veinticinco, treinta años. Entonces hay una gran diferencia para ambas partes en cuanto al pago anticipado. Así que entonces sí, sí hay diferencia. Y para crédito de consumo igual o para una tarjeta. Y recapitulando, ¿a qué tipo de deuda se le puede aplicar? Súper importante, el consumidor siempre tiene, siempre tiene el derecho de pagar anticipadamente una deuda. No importa el tipo de deuda que sea, de consumo, de tarjeta, de de biblioteca. Cualquier crédito que sea, siempre tiene el derecho de pagar anticipadamente. Puede ser que bajo ciertas circunstancias haya algún tipo de penalización, pero eso lo podemos conversar después. Ok, la próxima semana estaremos explicando más sobre este tema de adelanto de deuda y cómo beneficia también a las personas en nuestro país. Continuamos con más de TV Sur Noticias. Pausa comercial.